2 muy buenas aventureros y aventureras bienvenidos a rej aventuras bienvenidos a horizon chase turbo juego que están regalando totalmente gratis en la epic store no hay que registrarse no hay que suscribirse no hay que hacer nada de pago totalmente gratis contra en epic y lo podéis tener totalmente gratis para vosotros disponibles hasta el jueves que viene vale nosotros vamos a darle una vueltecita ya sabéis que hemos inaugurado una sección del canal donde vamos a ir probando tanto las novedades como los juegos que van regalando en distintas plataformas y hoy toca a este horizon chase turbo vamos a ver de qué va vamos a darle un poquito la música no sé si se podrá por aquí se tiene un cuadro multijugador a ver un jugador vale novedad de nada vale campañas hay opciones vale para frase activado control correcto sonido vale 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 venga ahí 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 así sí así sí así sí chavos vale ahora esto por aquí pues nada vamos a jugar modo campaña vamos a darle un poquito el principio mi idea pues bueno es probar lo que ustedes lo veáis si os gusta que nos gusta world tour empezamos en california yo soy malo juego de carrera porque normalmente no son mi juego favorito mi predilección pero bueno vamos a ver california completado al 0% progreso seleccionar vale se supone que empezamos en san francisco luego diríamos a parque nacional de las secuoyas y los ángeles creo que están las tres desbloqueadas porque ahí abajo hay una carrera que pone carrera de mejora que está bloqueada así que más bueno nosotros vamos a empezar por el primero el que estaba preseleccionado que es un francisco y vamos a ver cómo luce este juego a mí me recuerda mucho por lo menos lo poco que he visto al outrun vale un juego de carrera en movimiento se supone ahora lo probaremos actualizados a lo que hoy en día se estira en los juegos pero gráficamente tiene ese toquecito nostálgico no vamos a ver son tres vueltas bueno pues vamos a ver vale cruceros elegir un coche no hay mejora instalada parece sentido que a la vez que vayamos ganando carreras y demás pues ganaremos puntos con los que desbloquear o mejorar nuestros coches tenemos crucero infinitud vale y ya está los demás están totalmente bloqueado que iremos desbloqueando poco a poco vale velocidad máxima éste tiene mayor velocidad el rojo aceleración también pero luego el manejo bastante mejor gasolina me bastante mejor no sé yo voy a coger el azul porque me gusta más el coche y no es porque vale así que nada vamos a ver vamos a ver cómo será vale como veis gráficamente pues tiene ese aire ese tucillo a fuego antiguo vale empezamos aceleramos con con el gatillo para derecha vale es muy arcade vale porque las curvas las curvas pues no se te va el coche como se puede ir los juegos de simulación digamos y cuidado cuidado como voy el 17 vale pues en todo esto perfecto ojo cuidado con la salida tan mala que hemos tenido y no no va y no recogí esos puntitos esto es gasolina perfecto oye me gusta este rollo arcade de coger punto de gasolina vale dos vueltas restantes voy el 13 hay que apretarles hay que apretarles a ver si primero el 11 vale perfecto y vale no se ve muy bien cuando te coge una una bajada vale entiendo que los iconos que hemos cogido la primera vuelta que no están en la segunda o eso parece vale perfecto vale estos son los que no cogimos antes intentaremos que los que se nos han quedado a la izquierda vale más gasola la gasolina como veis es el que está a la derecha última vuelta vale y voy el décimo lo veo complicado pero bueno aquí hay unos cuantos que podemos adelantar del tirón llegó tarde vale el nitro es como un turbo no que nos da ese plus para el cuidado con el de rape voy el sé yo creo que no cogemos con el medio corre corre ahí vale de gasolina vamos sobrado no nos hacía falta para el séptimo tío pero bueno está chulo está muy divertido muy divertido tío muy divertido confirmamos la ficha recogida 19 nos ha faltado una tío descalificado gana puntos para avanzar vale vale lo re intentamos o que lo re intentamos vale vale es que la salida fue muy mala tío vale vamos al lío un salida malísimo también le he dado antes de tiempo creo y me ha hecho un extraño coche buh como cuidado eh vale cogemos pichitas la gasolina como veis va bajando por lo cual entiendo que si ninguna de las vueltas coge gasolina pues puede ser que no que no llegues al final y que bueno que bueno que bueno adelantamiento buenísimo vale pichitas cogidas vale cogemos todas estas después la segunda vuelta intentaremos coger todas las de las y busco a gasolina primera vuelta voy el once no voy muy bien que digamos quizá no hemos equivocado de coche de otro hace de la mamá corría más vale el 10 mal esa curva esa curva nos hace perder tiempo vale hay tres manos como poner el sexto vamos a intentar el sexto séptimo esto vale todos todas cogidas perfecto vale gasolina a tope y cuidado que la liamos vale séptimo en la tercera vuelta vale la tercera y última venga 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 por dios por lo menos no 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 he leído no sé qué puestos tenemos que alcanzar para clasificarnos totalmente ponía descalificado porque hay una posición en la que nos clasificamos para la carrera de ahí hay cuatro puestos coche dale dale fuerte tío vale nitro vámonos dale fuerte buenísima y la gasolina no hemos cogido ni un bidón no pasa nada quinto nuevo récord bueno vale confirmamos el quinto puesto todas las fichas recogidas gasolina vale hemos conseguido 20 moneditas vale 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 siguiente vamos al siguiente vamos a jugar dos o tres carreritas y para probarlo vale ahí estamos caminos rocosos ok vamos a darle vamos a probar ahora el coche rojo a ver cómo se nota en conducción va peor es decir si esto tiene muchas curvas ahí nos va a ir peor vale vamos a intentarnos no estar acelerando desde el principio vamos buena salida ahora sí una salida a dios no no ha tenido que fastidiar la salida tan buena que habíamos hecho vale con la fichita con la fichita la fichita en verdad en la carrera parece ser que nos afecta es decir lo único que afecta es que nos dan más puntos para desbloquear nuevos coches o mejorar el que ya tenemos no no esa roca está en media carretera y van a mala leche cuidado con la gasola vale bueno vamos vamos se nota más rápido este coche si es verdad para la primera vuelta completada vamos el 13 venga vamos a darle caña vamos a darle caña vamos vamos y cuidado con la roca esa que está casi en medio de la carretera vale otra ficha cogida vale si hay que levantar un poquito el pie de la cerrada 2 se levanta se levanta en 12 meses está complejo esto para de cuidado hemos salvado que hemos salvado la ropa vale caso la razón la razón hacía falta aquí hay unos puntos que antes no no cogí vale esto ay no lo dejo para la última vuelta no veo a los otros competidores vale buena curva muy imbécil no vamos a ganar ni una carrera prima están lejillos están lejillos se ven el mapa de la izquierda a distancia le voy comiendo un poco pero luego en la curva pierde y va con la roca no llegó no llegó no llegó ni a mí al grupo este que tengo más cercano por decirlo de una forma de llegar a meter para de gasola los puntitos van a quedar uno ha quedado uno más décimo muy mal tío muy mal muy mal muy mal descalificado por nada lo re intentamos de nuevo también segunda segunda vuelta vale perfecta salida intentan ocho cantar a la prima intentan ocho cantar a la prima vale buenísima la mejor salida de todas las carreras de nuestro trabajo es la mejor salida buenísima puesto 11 ya cuidado con la ropa cuidado con la ropa vale puntitos para mí vamos 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 buena buena vale cogemos gasola adelantamos venga más puntitos y ese punto en la curva está chulo décimo la primera vuelta vamos a ver si no la lío puede que les dé caza si no la lío puede que les dé caza vale cuidado la ropa vale perfecta no vamos vamos a pritalia 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 antes de llegar antes de llegar hay un grupo grande casi todos cercanos hay que intentar vale a la sola perfecto buenísima vale 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 buenísima vale octavo venga 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 vamos ahí uff venga oh no no primo tengo dos ahí muy cerquita tío todo el quinto le puedo poner quinto como vamos a abrir tal es abrir tal y ahora en una recta le meto un intro en una recta le meto un intro vamos vale se ha chocado perfecto buena la sola vámonos quinto nuevo récord vale parece ser yo creía que había que rellenar alguna cosa o algo para utilizar el nieto pero parece que se puede utilizar en cualquier momento entonces si nos hemos clasificado que creo que si vamos a jugar la siguiente carrera y vamos a utilizar la nitro bastante en cada recta vamos si es que se puede no sé lo vamos a probar ahora lo que sí es cierto que en principio me ha gustado más el coche azul tío así que volvemos al coche azul por el manejo buena salida igual que la última y un litro azul vale cuidado con los choques perfecto vale no es que buena cuidado 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 ojo cuidado vale estamos no nitro ahí a tope adelantamos por aquí perfecto vale no sé qué vamos vale tengo tres litros ahí están los mitos correcto correcta derecha por dos y lo que hemos cogido es un litro de esta vale 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 ya lo vamos con esto vamos con esto vale vamos vamos a solas y recoger uno hombre lo suyo si tenemos tres es uno en cada vuelta vale vale pues vamos a la segunda vuelta no vamos nada mal quinto creo que la mejor no vale tenemos que apretar para que no se nos vayan creo que es la mejor clasificación hasta la fecha a esta altura de carreras de todas las que hemos hecho nos queda un litro nos queda un litro yo lo reservaría un poco para el final aunque si se pone la cosa chunga pues habrá potencial cuidado tercero yo creo que no está tercero nunca vamos no le pegamos otro venga ahí 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 venga vamos correcto correcto vamos pues segundo ojo cuidado ojo cuidado uy le vamos a dar la vuelta le vamos a dar le damos la vuelta vamos segundo eh le hemos dado la vuelta tío a los que van los últimos pocos entonces no sé quién va primero es que no sé quién va primero vale ya no tenemos más litro vaya ya no funciona correcto oye ni tan mal en el segundo podio vamos 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 a intentar desbloquear algo para ver si hay alguna forma de desbloquear o zeus ha quedado el primer día yo por muy poco bueno bonita hasta la costa regular vale pues siguiente a la primera carrera que nos quedemos en el podio cortamos el vídeo desbloqueado bendición ah pues lo vamos a probar vamos a probar correcto vale hemos hecho san francisco vale pues vamos a probar ahora este parque nacional de las seis cuoyas vale vale corre más casi casi igual que el rojo tío tiene más aceleración lo cual está bien tiene mejor mejor manejo mejor gasolina y el mismo yo creo que es buen coche yo creo que es buen coche ahora veremos lo que la nitro aparece a la derecha 3 metros correcto vale ahí hay un par de curvas bastante amplias en la carrera vale bueno buenísima buenísima ah loco de volver a ese día loco de volver jajajajajaja ahora pero un talegazo por bocas ay se me ha quedado una creo vale vale Vale, de momento no quiero utilizar el nitro Voy décimo Ahora mismo no puedo mirar Uy, qué buena, qué buena, qué buena Vale, tengo ahí mucha gente delante Con lo cual, de momento Puede ser que no lo necesite Vale, gasola Octavo, séptimo Sexto Quítate de en medio, hombre Voy a poner los filtros Uff, no me chupa con el banderín de milagro Vale, todas las monedas cogidas Perfecto, la segunda vuelta, perfecto Vamos a meterle un nitro ya Por tonto Voy a cogerlo, no lo voy a coger Vale, vale, vale Vale, paso a un poquito en la última vuelta Ahora habrá que meterle en la recta larga Habrá que meterle un nitro Habrá que meterle un nitro porque Corre, corre, me da igual Así que choco, me choco Vamos, buenísima Tercero, tercero, tercero Venga, corre, corre Ya no me queda en mí Cógelo, cógelo, cógelo Eh, ojo que está el primero ahí Ah, estamos cerca Segundo, segundo Tercero Uff, qué poco, tío Buenísima Buenísima Tercer puesto Todas las fichas recogidas De gasolina Andamos Ahí, ahí Perfecto Muy bien Vamos a la siguiente En el bosque Hemos quedado tercero Con lo cual Es lo que hay Vamos a ver en la siguiente carrera De todas formas Aunque no quedemos tercero Y no cerramos más Vamos a ver si después Podemos hacer una mejora Al coche con las monedas Que tenemos Muy mala salida Le he dado durante el tiempo A acelerar Uff, uff Uff, uff Esa curva No ayuda mucho Vale Vale Cuidado con las cositas Que hay por medio De la carretera Arbolitos Rocas y demás Porque nos vamos a comer Algunas seguro Míralo Vale Dale 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 Ahí estamos Con algo de Verdenos Con la nitro Vale Lo quedan dos Correcto Vale Algo de gasolina Que no viene bien Aunque bueno No ponemos peligro Vale 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 Vale, otro más, vámonos Buenísima, aprovechando la cuesta de abajo con el nitro Vamos, vamos, vamos Nos ponemos cuarto, perfecto Vamos Vale, un poquito de gasolina No tiene nada mal Vale, vale, nos queda un nitro, eh Nos queda un nitro Buah, lo hemos desperdiciado Pero bueno, tercero, eh Muy bien, tío Pocas moneditas hemos recogido Pocas moneditas Siguiente, vamos a ver Vamos a ver a lo del coche Si se puede mejorar alguna cosita con las monedas que tenemos O no, no lo sé Carreación A ver, si le damos aquí, por ejemplo Vale A ver, mejoras No hay mejoras instaladas Seleccionar, volver Pero no puedo elegir coche Ah, que le puedo cambiar el color Pero, ¿dónde se supone que compro las mejoras? Mejoro, volver Voy para atrás Progreso A ver, progreso Yo, pues a mí me gusta así rosa, tío Bueno, nada Vamos a la última Aunque quedemos tercero Pero no quiero que se haga muy largo Solo quería que viéramos todos Que viéramos todos un poco como es este juego que está recalando Epic Y la verdad que, bueno A ver, muy divertido Para echar unas carreras Para irse a una idea Quizá antes Solo para engancharse en muchas horas Tampoco, ¿no? Pero muy divertido Para echar carrerita Y bueno Los amantes de la simulación Evidentemente es cero, ¿no? Esto es arcade total Pero muy bien Muy bien Te recuerdas a esos juegos antiguos Al Le Mans A OutRun A este tipo de juegos, ¿vale? Si soy antiguo Como un viejo Yo he leído a esos juegos Pues seguro que Que este juego va a dar Unos minutos muy, muy, muy divertidos Y sobre todo, bueno Que está gratis Me refiero que Pues gratis Sin comentarios, ¿no? No hace falta No hace falta vestir nada, ¿no? Vale Vuelo por los aires No cojo ninguna moneda Venga, dale, dale Caña Vale, ese es el momento, tío Ese es el momento, tío Esto tiene más vueltas Tiene cinco vueltas ¿Qué dices, prima? Y solamente en el micro Ah, me lo gasto ya Me lo gasto ya Y me desprecupo Pero ya sé que no puedo coger más Ya sé que puedo coger más Vale Ojito Porque aquí con tantas vueltas La gasolina Que entiendo que es Más importante Que en las carreras De tres vueltas Porque Ah, bueno, pero El recorrido parece más corto, ¿no? Difícil Aunque sea más vueltas El recorrido es más corto Cuidado porque Ahí está el pelotón gordo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Gasolina Vamos, eh Cuarto, ¿eh? Cuarto, ¿eh? Eh No hay más, no hay más Venga, vamos, vamos Apriétale 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 Buah, no, tío La he liado, tío Mira la gasolina a la derecha, ¿eh? Lo he dicho En estos circuitos más largos La gasolina es bastante importante Pues bueno, cuarto Y aquí lo vamos a dejar Aparte de que no hemos quedado tercero Que ya dijimos que de todas formas Iba a ser la última carrera Y lo he dicho Es muy divertido Yo os Os insisto Y os animo a que Hacéis en Epic Que es totalmente gratis Y lo descarguéis Para que seáis una partida Muy, muy, muy guapa Y nada Espero que os haya gustado mucho Nos vemos En la próxima aventura Chao, amigos Chao, amigos